La verdad es que prefiero pasar lo mal en España que vivir en mi país, en Rusia. Si yo tuviera a mis hijas delante, lo primero que les diría es que las he echado mucho de melo. Quizás lo más duro en la sociedad no es la pobreza. Lo más triste es perder lo que es la dignidad, es que no te trate como un ser humano. Hay un estudio que dice que una persona que vive en la calle ha sufrido al menos cinco sucesos traumáticos, cuando una persona normal a lo mejor ha sufrido uno o dos. Durante la pandemia sí que notaba ese peligro probablemente de abandono. Al principio sí me he sentido mucho solo, pero como tengo a él es que no me siento solo realmente. La calle es el cuadrilátero más difícil que yo he visto en mi vida. Estás peleando contra ti mismo, contra tus demonios, contra tus tormentas. Que a lo mejor mañana estás duviendo aquí conmigo y el invisible es tú. Algo de la calle también puede volver a ser algo nuevo otra vez. Tristemente no has estado en esta situación, sino ahí tú mismo dirías, quiero ser visible. Es visible, es visible, es visible, es visible, es visible, es visible. Gracias por ver el video.